Vamos a continuar, vamos a ir al tema cáncer de mama. La gente del sanatorio adventista de Plata y este tema por supuesto que se ha inculcado fundamentalmente en el mes de octubre, la doctora Magalí Pereira es ginecóloga y nos dice cosas muy importantes para tener en cuenta. Este se ha elegido el mes de octubre ya internacionalmente, ¿no? Como un mes en el cual se hace, nosotros estamos con la famosa cintita rosa, ¿no? Que esa cinta habla un poquitito de adherirse a un compromiso de luchar contra este mal que está aumentando, ¿no es cierto? Vemos que realmente el tema del cáncer de mama preocupa, preocupa por el aumento de su frecuencia y entonces, bueno, como decía, cada día tendríamos que recordar de hacer prevención y de incentivar, pero bueno, se ha elegido un mes donde se hace una campaña mundial recordando de que cada mujer debe tomar conciencia de la importancia de realizar la prevención. Tal vez cuando hablamos de prevención podemos mencionar dos tipos de prevención, ¿no? Una es la prevención primaria. La prevención primaria actúa sobre los factores de riesgo que, como para impedir o retardar en todo caso, la aparición del cáncer. ¿Y cuáles serían esos factores de riesgo? Me parece que es importante mencionarlos. Bueno, por ejemplo, los factores hormonales. Hoy vemos que se usa a veces desmedidamente terapia hormonal, ya sea con anticonceptivos sin control por muchos años. El embarazo tardío, la lactancia es una de las cosas que favorece y a veces la lactancia misma también se la reduce por el tema del ritmo que llevamos. También todo lo que es la dieta, la dieta rica en grasas, el tabaco, el alcohol, todos son factores de riesgo como para el cáncer de mamá. Hay factores por los cuales no podemos hacer nada, como por ejemplo la raza y la edad. Porque el calendario se nos viene, ¿no es cierto? Y a medida que van pasando los años, se tiene que saber que el control tiene que ser más estricto porque el riesgo es mayor. Esta sería la prevención primaria, es decir, actuar sobre estos factores de riesgo. Pero la prevención primaria, que es muy importante y que también podemos hacer algo, es la detección precoz. Es decir, si aparece, que lo podamos diagnosticar tempranamente como para que el tratamiento pueda ser totalmente diferente y hablar de una curación, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, tal vez mencionar simplemente que como parte de la campaña nosotros estamos colocándole la cintita rosa a todas las damas, a todas las que concurran al sanatorio, como parte de un compromiso. Les obsequiamos también la revista como para que ellas puedan leer. Y yo incentivaría a todas las señoras que están escuchando en este momento que de alguna manera u otra se informen, ¿no? Y que si no han realizado su mamografía, piensen que, como hemos dicho, una mamografía puede salvar su vida. ¿Por qué? Porque un cáncer tomado a tiempo nos puede hablar de curación. Así que es muy importante, muchas veces por temor, por desconocimiento, no se hace. Y lo que queremos hacer justamente con esta cintita es que cada mujer que pueda acceder a colocársela forme parte de un compromiso de ayuda en una campaña de prevención que ojalá este cáncer que vemos que no solamente está aumentando en cantidad, sino que se está dando cada vez en edades más precoces porque los factores de riesgo van aumentando. No digo que lo podamos erradicar porque tal vez estamos siendo demasiado optimistas, ¿no? Pero sí hacer un diagnóstico antes de que la clínica pueda ser manifiesta.